Nosotros no hemos pasado hambre, hemos comido, como dice la pancarta, vida orgánica y vida sana que tenemos cada uno de nosotros. Por eso nos ha dado el poco. Señores agricultores, campesinos, campesinas, nosotros trabajamos así. Vengan a participar, va a haber una feria agropecuaria. Va a haber toda clase de semillas, toda clase de frutos para que ustedes vengan a comprarnos y vivan la vida sana. El día sábado en el recinto Amazonas, desde las 8 de la mañana, todo el día que va a estar ahí, todos vamos a hacer la demostración, a que vengan a compartir y a participar. Si tenemos otros productos, podemos hacer intercambio al trueque. ¿Dónde, dónde dicen la feria? En el recinto Amazonas, kilómetro 64, vía Quito. Entonces vamos a comprar productos saludables. ¿No se olvidan de algo? Vamos con nuestras mascarillas y mantengamos el distanciamiento. Consumamos primero los productos de nuestros campos. Invita el GAT Parroquial Gonzalo Pizarro. Te esperamos, no faltes.